Bueno, dar la clase a todos los que han venido hoy, ya sea de forma presencial o virtual, a todos los ponentes por mostrarnos parte de su conocimiento y a mis compañeros colaboradores que han hecho posible este taller. Yo soy Antonio, trabajo en el Instituto de Agricultura Sostenible y me dedico al estudio de las barreras vegetales desde un punto de vista hidrológico en ambientes semiáridos. En esta charla vamos a dar una visión de este tipo de estructura vegetal y cómo nos puede ayudar frente a la erosión. Bien, para ello, lo primero que vamos a dar es definirlo con la barrera vegetal, tratándose de una franja permanente de vegetación densa, ya sea herbácea o leñosa, que se establece en el contorno de la pendiente de nuestra parcela o que se ubica perpendicularmente frente a áreas donde se concentra el flujo. En esta finca, cuando se produce una precipitación en nuestra parcela, la precipitación se va acumulando en nuestro perfil del suelo hasta que llega un momento en que ya no puede infiltrar más agua o no puede infiltrar a la misma velocidad a la que cae la tormenta. Es aquí cuando se produce la escorrente en nuestro suelo, un agua superficial que arrastra parte de nuestro suelo y lo conduce aguas abajo. Sin embargo, al disponer de una barrera vegetal en nuestra finca, ésta entorpecerá su camino reduciendo la velocidad de flujo y permitiendo que parte del suelo arrastrado no se vaya de nuestra finca. En definitiva, es por esto que las barreras vegetales se establecen para ralentizar el flujo de la escorrentía, controlar la erosión de nuestra parcela y también para controlar la contaminación difusa, por ejemplo, abono, herbicida o maya de nuestra parcela, lo que permite que una parte de contaminantes, nutrientes y suelo no llegue a nuestra red hidrográfica. Para dar una correcta implantación de estas barreras, tenemos que tener en cuenta factores que podemos controlar, como la orientación, que se ubique perpendicular a la formación de los regueros, la anchura de la barrera, pues supondrá un mayor obstáculo para el flujo, la pendiente de la barrera, que no sea muy elevada para evitar desvíos de la escorrentía y la densidad de plantación, por el mismo motivo que la anchura va a suponer un mayor camino y va a entorpecer más el flujo. ¿Qué otros factores tenemos que tener en cuenta, pero que sin embargo no podemos controlar? La intensidad de la precipitación en el medio plazo, una lluvia torrencial podría romper nuestra barrera si no reúne ciertas condiciones. También tenemos que tener en cuenta la superficie de cuenca portadora, porque cuanto mayor sea esta, mayor flujo de agua se va a concentrar en nuestra barrera, la pendiente de la ladera, pues una pendiente elevada aumentará la velocidad del flujo y con ello va a aumentar también la capacidad erosiva de esta escorrentía en el terreno. Sin embargo, cuando vemos la literatura también, esta nos recomienda que en función del grosor del tallo de la especie que vayamos a utilizar como barrera vegetal, tengamos en cuenta una densidad de tallo o planta adecuada por superficie. Esto es así porque cuando ocurre un evento torrencial y nuestra barrera no es lo suficientemente densa o alta, puede terminar cediendo, como ocurre en la fotografía que tenemos aquí a la derecha. Debemos conocer bien cómo se mueve el agua en nuestra finca y con qué intensidad para evitar encontrarnos en nuestras parcelas con situaciones como la que tenemos aquí, una rotura de una barrera vegetal durante un evento erosivo. También se nos recomienda un tipo de ancho para nuestra barrera, en concreto para una retención eficaz de sedimentos, se recomienda que estas barreras tengan una espesor entre 12 y 14 metros. Para otros aspectos, vemos que puede variar, por ejemplo, para nutrientes, que es superior a 12 y hasta los 28 metros. Así que, en la literatura tenemos estas dos circunstancias. El problema ocurre cuando nos vamos a la realidad. Esta gráfica representa la eficiencia de atrape frente al ancho de barrera, donde vemos que en las zonas recomendadas se consiguen buenos valores con ancho inferiores, pero sin embargo, con ancho inferiores también se consiguen buenos valores de eficiencia. Sin embargo, hay una mayor variabilidad. Hay muchísimas variables en juego. Esto hace que sea difícil poder relacionar la eficiencia con una única variable. Es el motivo por el que nosotros trabajamos con estos datos, no teniendo en cuenta la densidad. Aquí, sin embargo, se está comparando la eficiencia con el ancho de la barrera. Pero si nosotros, por este motivo, recurrimos a funciones de densidad, vamos a analizar dos franjas de espacio, en este caso, inferiores a 2,5 metros y entre 2,5 y 10 metros, que presentan un número similar de casos. Estas son funcionales de densidad. A la izquierda, inferior a 2,5 metros y a la derecha, la otra muestra. La franja roja es el divisor entre eficiencias negativas y la franja negra, entre una eficiencia del 50%. En este caso, vemos que si implantásemos una barrera inferior a 2,5 metros, la posibilidad de conseguir una eficiencia superior al 50% es del 64%. Mientras que con una barrera, con un rango superior, se podría alcanzar un 93%. Además de que la probabilidad de que obtengamos eficiencia negativa sería casi nula. Como siempre, teniendo en cuenta que cada finca es una solución individual. Así pues, debido a las variables que tenemos en campo, cuando vayamos a implantar una barrera vegetal, debemos tener en cuenta qué pendiente, qué cuenca portadora tenemos y qué intensidad de lluvia podemos tener. Y en el lugar donde vamos a instalar nuestra barrera, buscar los puntos más débiles para reforzarlos, incrementando su anchura o teniendo en cuenta una relación adecuada entre el tipo de especie y la densidad de plantación, controlando así la mayoría de la versión posible. Y poco más que añadir, muchas gracias. Tenéis la página del Instituto y cualquier pregunta se la responderemos. Gracias.